Sabes y sabes que este mundo es tan bizarro Me centro en mis manos para construir en el pantano Con un conozco minimista que me alimente de verdad Mi salud prolongue, no ser una víctima más En la morgue muerto, sin saber de qué Indagas sobre lo que comes Una vez más te lo repito Alimentos innecesarios Regresó el conozco papá Alimentos innecesarios, mentiras legendarias Nuestras raíces extrañas de colectar Frutos de alcohol es puré La sociedad volvió puré Empuñalada por el ingreso bruto Del producto que nos vuelve estúpido Epa tu conozco, actívate Alucinas con antipiréticos No con hongos, bobos Y la sinopsis, haciendo simbiosis Entre yo y yo, es una rapotiosis